¿Qué es el cáncer de colon? Las pruebas, entre ellas tenemos las que hacemos de screening de la población, que es la sangre oculta en heces, que es la más barata y por tanto se utiliza, y en el momento en que vemos que hay en dos muestras positividad, inmediatamente se realiza una colonoscopia. En Estados Unidos, en vez de hacer una colonoscopia completa, hacen una rectosigmoidoscopia. ¿Por qué? Porque el 80% de las lesiones tumorales se localizan en esa zona del colon. Y entonces disminuye el gasto. ¿Pero qué ocurre? Que nos dejamos el 80% del colon sin mirar y podemos dejar más de un caso, como diciendo, no tiene nada cuando sí existe. Por eso en nuestro país hacemos una colonoscopia completa a todos aquellos casos en que hay. El siguiente sistema que hay también es la detección del cáncer. Como tal, son una serie de pruebas analíticas que nos dan una certeza casi absoluta de la presencia de cáncer o no. Ahora bien... ¿Por qué no se va primero del tirón a esa prueba? Porque es carísima. Vale, claro. Y aparte de eso, esa prueba nos indica que hay un proceso tumoral ahí. Pero si no existe, o sea, si da negativo, no es indicativo de si hay un pólipo que está degenerando, sino que no ha degenerado todavía y es un pólipo que está ahí, pero no se marca como cáncer. Y a los seis meses puede evolucionar a un cáncer. Entonces, ¿cuándo mandamos estas pruebas? Cuando ya hay antecedentes de alguna vez que se le ha hecho una colonoscopia y acto seguido, si es una repetición, doctor, tengo ese miedo porque tengo antecedentes familiares próximos, se le hace la prueba.